Queridas autoridades, una estudia estudiosa, único presente. En estos tiempos en que campea la corrupción, el interés personal y la malicia por el poder y el dinero, es necesario volver una mirada hacia nuestro pasado. Para encontrar personajes que en vida fueron mismos ejemplos de honestidad, de entrega a los demás sin esperar compensación alguna a cada. Como fue el caso del genial Mariano Bernal Palinesco, cuyo bicentenario de su sacrificio recordamos hace poco. También no debemos olvidar al poeta lombo arequipeño, Arteña Ramírez Pejarano, nacido en nuestro pueblo tradicional de Pimogrande, un 29 de mayo de 1913, quien por amor al arte produjo bellos versos para nuestra Arequipa. Y desde luego, no podemos dejar de lado a nuestro querido doctor Jacobo Dixon Hunter, cuya obra hoy detallaremos. Estos ciudadanos merecen ser valorados y puestos en la cima más alta como modelos para la sociedad actual. Quizás aturdida y extraviada por la onda consumista y tecnológica y por el ritmo de vida tan acelerado que no deja tiempo para pensar en los demás y menos en uno mismo como persona, y maravilla divina que debe cultivar los más excelsos valores. En consideración a esto, hoy a puertas de celebrar el 25 aniversario de nuestro distrito, presentamos un resumen de la vida en obra de quien fue el doctor Jacobo Dixon Hunter, cuyo nombre lleva nuestro distrito y a quien le debemos nuestra identidad. El médico escocés Jacobo Dixon Hunter fue hijo de Susana Joshua Dixon Hunter, ambos naturales del pueblo de Gola, condado de Páim, cerca de la ciudad de Umburgo, Escocia. El matrimonio Hunter tuvo tres hijos, Oswald, Janet, nacidos en dólar, y Jacobo, el menor, nacido circunstancialmente en la ciudad de Madison, estado de Indiana, Estados Unidos, un 8 de septiembre de 1837. Lamentablemente, Jacobo, a los nueve meses, quedó huérfano de madre y de padre a los 14 años. Y a esa temprana edad, logra ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Quimburgo, de donde ingresa tras siete años de estudios, y gracias a su sapiencia, un 2 de agosto de 1858, antes de cumplir los 22 años, se gradúa como médico. Con el título bajo el brazo, Jacobo Hunter busca empleo sin mayor suerte, hasta que por consejo de un condiciculo y la recombinación de uno de sus maestros, obtiene el puesto de médico en el vapor Lima, perteneciente a los vapores Pacific Steel Navigation Company, que prestaba servicios entre Liverpool, Inglaterra, y las costas del Pacific. Dicho barco tenía como destino el puerto del Callao, en Perú. Tras dos años de permanencia en Lima, el 20 de agosto de 1861, a la edad de 24 años, Jacobo Dixon logra revalidar sus estudios en la Universidad de San Marcos. En septiembre de 1861, el doctor Hunter recibe la propuesta de un grupo de comerciantes extranjeros para trabajar en Arequipa, y en diciembre de ese año, abre su consultorio en la esquina de las calles Pieronla y Santo Domingo, en donde hoy se ubica un centro comercial. El 28 de agosto de 1863, contrae matrimonio con María Jarsen Averesturi, de 16 años, y dado su profesionalismo, rápidamente ve incrementada su clientela, por lo que traslada su consultorio a la casona ubicada en la esquina Jerusalén y San José. Posteriormente, entre los años de 1870 y 1920, el doctor Hunter radica en la calle La Merced, número 65, en donde conduce una especie de mini clínica. Además, desde 1890, fija su residencia particular en la vía de Timbo, donde construyó una quinta, valorizada en los cientos mil soles de la época. Posteriormente, entre 1920 hasta su muerte, establece su casa citarina y consultorio en la calle Rivero 306. Jacobo Hunter comprendió que la mayor fortuna de un hombre no está en atesorar riquezas materiales, sino en el servicio desinteresado a los demás. Por eso, su obra fue trascendente y lo inmortalizó. Y allí la importancia de conocerla, jóvenes. Señores, Jacobo Hunter, a los pocos años de vivir en Arequipa, ya evidenciaba su cariño por esta tierra que lo cogió. Una muestra de ello fue cuando estaba de viaje y se entera del terrible terremoto que desbastó Arequipa el 13 de agosto de 1868. Desde París, envió ayuda para sus amigos pobres. Así mismo, cuando se produjo la guerra con Chile, con su esposa María Jarsen, convirtieron su casa de la Merced, número 65, en un taller fabril de costura, donde con algunos amigos confeccionaron vestuarios para las tropas destacadas en nuestra ciudad y que partían desde aquí para defender nuestra frontera sur. ¿Cómo era el doctor Hunter? El doctor Hunter era alto, esbelto, de pez blanca, mejillas sonrosadas, ojos de color oscuro, al igual que su cabello limarra, frente vasta y serena, de conflexión sana y fuerte. Por eso, su sola presencia fue un día confianza, respeto y sobre todo, alegría, optimismo. Su entrega a los demás se evidenció en el ejercicio eficiente de su profesión, en beneficio de los más pobres, a los que atendió sin interés alguno, pues prefería la satisfacción del deber cumplido antes que la ganancia monetaria. Según cuentan, Jacobo Hunter recorría las calles de Alequipa en su caballo para visitar a sus enfermos. Además, transmitió sus conocimientos y secretos médicos a varias generaciones de jóvenes galeros, entre los que figura el brillante médico Edmundo Escobre. El doctor de raíces escocesas profesaba un gran amor por los niños, quizás a despecho por la mala fortuna que le significó perder a sus dos únicas niñas de muy tierna edad. Jacobo Hunter estimulaba a los niños el hábito de la higiene con profinas y golosinas. Además, jamás escatimó esfuerzo alguno para conjurar las pestes y epidemias que azotaron a la equipa por esos años. Entregando medicinas en forma gratuita a quienes las necesitaban. En más de una ocasión llegó a sus pacientes sin recursos económicos para darles tratamiento en su propia casa y hasta dio ayuda alimentaria a los hijos de las madres enfermas. También, durante varias décadas, sirvió a la Nación prestando gratuitamente servicios de médico legista. Por estas razones, las autoridades de ese entonces declararon su admiración y gratitud titulándolo como el benefactor de la equipa. De otro lado, durante la turbulenta vida de la equipa revolucionaria, don Jacobo Hunter asistía a personas de bandos diferentes en pugna, en forma desinteresada, que no pocas veces opositoras se encontraron en su consultorio y fueron sus males, pero sobre todo, las sabias palabras de Hunter las que las hizo olvidar de sus viejas rencidas. Cabe destacar que la vocación de servicio del doctor Jacobo Dixon Hunter se completa con su actitud investigadora, pues fue autor de varios trabajos científicos, por ejemplo, Arequipa como ciudad de salud, observaciones sobre la desintería, accesos empáticos tratados antisepticamente, entre otros. También fue colaborador de varias revistas científicas en las que se difundía la semiología de algunas enfermedades y cualidades sanitarias de Arequipa, destacando las propiedades de las aguas que brotan en el subsuelo de Chumina. Por todo lo hecho, se afirma que el doctor Hamper, si bien era norteamericano de nacimiento, escocés por sangre, demostró ser un gran arequipeño por sentimiento, pues nació y vivió menos de un año en Indiana, pasó sus primeros 20 años en Escocia, dos años en Lima y 65 en Arequipa. Un domingo 29 de agosto de 1926, a pocos días de celebrar los 89 años de edad, el Tingo sufrió una caída en una sepia a raíz de la cual luego de tres días de lenta agonía fallece un 1 de septiembre de 1926. Su cuerpo fue velado en su casa de la calle Riviero hasta el 3 de septiembre en que fue enterrado en el cementerio general de La Pacheta donde descansa en el nicho del pabellón San Claudio número 72. La actual urbanización Hander, capital de nuestro distrito, surgió por 1948, 22 años después de la sentida muerte del filántico. En estos terrenos en los que justamente hoy estamos reunidos, estas tierras fueron modadas por su segunda esposa, doña Manuel Loviedo, ante la proposición de crear una urbanización con el apellido del ilustre médico, hecha por uno de los gestores con Manuel Zúñiga García, socio fundador de esta urbanización Hander. Asimismo, inspirados en el mismo sentimiento, un 12 de julio de 1990, un grupo de ciudadanos encabezados por Rafael de Elena Alfaro y Simón Balbueno Marroquí, concretaron un viejo anhelo de convertirles el distrito, estos lugares y perivisar así la figura de Jacobo Hander. Sin embargo, somos de la idea que aún podemos seguir haciendo más, por revalorar y seguir el ejemplo del doctor Jacobo Hander, con la finalidad de difundir los valores que él cultivó y apoyar a los nuevos talentos de nuestro distrito en las diferentes áreas del conocimiento. Jóvenes de Hander, en esta ocasión los insto a no perder la fe y la esperanza en un mañana mejor y a tener como modelo de vida al doctor Jacobo Hander, a trazarse como meta, ser buenos en el campo ocupacional de su predilición, pero sobre todo en memoria del doctor Hander, los insto a ser buenos ciudadanos, a pensar como él lo hizo primero en los demás antes que en el beneficio propio para construir así una sociedad mejor. ¡Viva por siempre el doctor Jacobo Hander! ¡Viva! Muchas gracias.